Muchachos esta noche saldremos por los barrios a revivir la zona de un tiempo que pasó será una pincelada de viejas tradiciones que son de la guitarra mirada que no murió iremos por San Tengo, Barracas, Puente, Alcina y los flores dejaremos prendidas en un balcón la vieja serinata que nadie, nadie olvida por eso es que esta noche se hará la recuerda a su amor Mujer, 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 no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de la llena un paturreja su amor al escuchar dentro de los velos la dulce copla y galana abriéndose la ventana por todas las parroquias reviven los balcones la vieja serinata del hermoso tromador por eso es que esta noche, muchachos, los invito ponemos en los barrios un poco de emoción y al ver que las ventanas se abren despacito muchachos, 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 esta noche lo pierdo en mi corazón el mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de la llena un paturreja su amor al escuchar dentro de los velos la dulce copla y galana abriéndose en la ventana un muchas gracias su lluvia